Dios te está llamando a la guerra Dios te está impulsando hacia afuera Acudiremos al llamado del Señor Tomaremos las armas que los preparó Dios te está llamando a la guerra Dios te está impulsando hacia afuera Acudiremos al llamado del Señor A todos los Dios los hace ese llamado Y tomaremos las armas que los preparó Tú y yo somos tu pueblo Tú y yo preparados Para mostrar las grandezas del Señor Para tomar la tierra que nos entregó Dios te está impulsando hacia afuera Acudiremos al llamado del Señor Tomaremos las armas que los preparó Dios te está impulsando hacia afuera Acudiremos al llamado del Señor Tomaremos las armas que los preparó Y tú y yo somos tu pueblo Tú y yo preparados Dios te está impulsando hacia afuera Para mostrar las grandes armas que los preparó Para mostrar las grandes armas del Señor Y tú y yo somos tu pueblo Gracias a ti Adorizamos Y tú Solo es un pueblo Preparado Para tomar Así es todo Tú y yo Somos un pueblo Tú y yo Preparados Para mostrar Las grandezas del Señor Para tomar La tierra que nos entregó Somos Somos pueblo Pueblo adquirido por Dios Nación Santa Tras sacerdocio linaje escogido por Dios Somos pueblo Pueblo adquirido por Dios Nación Santa Tras sacerdocio linaje escogido por Dios Para anunciar la actitud de la tierra que nos llamó de tinieblas a luz Para anunciar la actitud de la tierra que nos llamó de tinieblas a luz Almirables Almirables Todos los hijos de luz Somos pueblo Pueblo adquirido por Dios Nación Santa Tras sacerdocio linaje escogido por Dios Somos pueblo Somos pueblo Somos pueblo adquirido por Dios Nación Santa Tras sacerdocio linaje escogido por Dios Para anunciar la actitud de la tierra que nos llamó de tinieblas a luz Para anunciar la actitud de la tierra que nos llamó de tinieblas a luz Almirables Somos los hijos de luz Somos pueblo adquirido por Dios Nación Santa Tras sacerdocio linaje escogido por Dios Somos pueblo Somos pueblo adquirido por Dios Nación Santa Tras sacerdocio linaje escogido por Dios Para anunciar la actitud de la tierra que nos llamó de tinieblas a luz Para anunciar la actitud de la tierra que nos llamó de tinieblas a luz Almirables Somos los hijos de la tierra que nos llamó de tinieblas a luz Has cambiado milamente en baile El Señor es todo de la tierra que nos llamó de tinieblas a luz El Señor es todo de la tierra que nos llamó de tinieblas a luz Oh Adonai Oh Adonai Tú eres el Señor es todo de la tierra que nos llamó de tinieblas a luz Los cielos Los cielos El Señor es todo de la tierra que nos llamó de tinieblas a luz El Señor es todo de la tierra que nos llamó de tinieblas a luz Gloria a ti Gloria a ti Gloria a ti Gloria a ti Oh Adonai Oh Adonai Tú eres el Dios del universo, Señor de la gracia Adonai, oh Adonai, oh Adonai Tú eres el Dios del universo, Señor de la gracia Ahora dígalo así, los cielos cuentan tu gloria Tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas Adonai, oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai En los cielos cuentan tu gloria Tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas Aleluya, Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Oh, Jehová es mi guerrero Oh, confía en la danza, pelearé Tú eres mi guerrero sin todas de Dios Y danza y banderos yo daré Tú eres mi guerrero sin todas de Dios Sin malo y trompeta sonaré Tú eres mi guerrero sin todas de Dios Con puente y alta voz yo te haré Jehová es mi guerrero Oh, Jehová es mi guerrero Oh, Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Y danza y banderos yo daré Tú eres mi guerrero sin todas de Dios Jeje, Jeje, Jeje Aleluya Oh, levante sus palmas ante el Dios poderoso Al Todopoderoso Jesucristo Bendito el nombre del Señor Él es nuestro guerrero Él es quien pelea la batalla por usted y por mí No estamos solos Hay un Dios grande, hermano Que siempre está a nuestro lado Que siempre nos ha dicho que no nos va a dejar Y que no nos va a desamparar Que no importa las circunstancias Que no importa lo que está pasando Que Dios siempre está con nosotros Y Él tiene cuidado a sus hijos Usted lo cree en esta hora Él es bueno y para siempre Es su misericordia Hay maravilla más grande para el ser humano Que trae una experiencia en la presencia de un Señor Tiene una experiencia sabiendo que Él está con nosotros Y cuando nosotros sentimos que Dios está a nuestro lado hermano Toda tristeza, todo dolor, toda enfermedad, toda angustia Puede Dios hermano desaparecer Porque Dios es el Todopoderoso Y Él puede transformar nuestro lamento en baile Él puede transformar hermano nuestra tristeza en alegría Él puede transformar hermano todo el dolor en bonanza Porque Él lo puede hacer todo, aleluya Entra en la presencia del Señor dice este cántico, aleluya 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 Voy a suplicarle si puede cantar este canto Creyéndole con fe que Él está aquí en medio nuestro Aleluya Entra en la presencia del Señor con gracia En la presencia del Señor con gracia 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 del Señor con Entra en la presencia del Señor con gratitud y adorale el corazón Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz concubiló La gloria de obra y alabanza al Señor Oh Cristo, nombre sin igual La gloria de obra y alabanza al Señor Oh Cristo, nombre sin igual Oh Dios, aleluya Oh Dios del cielo, gracias Padre en esta mañana Agradecido estamos Señor porque usted ha sido bueno Porque usted ha sido grande Señor con sus hijos Gracias Dios por el techo que nos da Gracias por el sustento Gracias por todo Dios lo que hace que a la vida en nuestra vida Padre, bendito su nombre Oh mi hermano Pero si usted quiere levantar su voz en esta hora Y decirlo da gloria Y decirlo da gloria El alma ¡A la gloria de obra y alabanza al Señor! Es decirlo da gloria Ahí en su casita levanta sus manos y diga no pido 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 Todos vamos a declarar lo último de la gloria Sí La gloria De honra De alabanza Al Señor Oh Cristo Nombre sin igual 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 De todos aquellos corazones Que han venido dispuestos a darle siempre a él toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos Bendito el nombre del Señor en esta hermosa hora hermano Que bonito es adorar a Cristo Que bonito es adorar a Cristo De los siglos Y por su chaga dice que nosotros fuimos curados Que encima Que encima Que encima él llevó Que encima él 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 Te van a atacar Despreciado y desechado, dígalo así Despreciado y desechado, el varón de dolor Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión Has angustiado y has riquido y hasta la muerte no abrió su boca De su rola está el pesebre, del pesebre al calvario y del calvario a mí Ahora dígalo, sangre que me da la paz, aleluya Sangre que me da la paz, sangre que me purifica Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús Oh, sangre que me da la paz, aleluya Sangre que me da la paz, sangre que me purifica Sangre que me revifica, preciosa sangre, la sangre de Jesús Oh mi hermano, que bendición, que privilegio tenemos nosotros De haber sido comprados, de haber sido lavados a precio de sangre Porque Dios derramó su sangre en la cruz del madero Aleluya, allá fue herido por nuestras rebeliones Allá hermano, allá Dios pagó ese precio tan maravilloso Por todos nosotros y dice su palabra Ya que está en las manos de Dios Dice que nada, ni nadie le podrá arrebatar Por eso queremos cantar lo que le parece Si usted lo dice con su voz Sangre que me da la paz, aleluya Sangre que me da la paz, aleluya Sangre que me da la paz, aleluya Sangre que me purifica Sangre que me brinde, preciosa sangre, la sangre de Jesús ¡Sangre que te da la paz! ¡Sangre que te muere en pie! ¡Sangre que te revive! ¡Preciosa sangre! ¡Todos nos vamos a declarar! ¡Creyendo que somos lavados por esa sangre! ¡Aleluya! ¡Sangre que me da la paz! ¡Sangre que me purifica! ¡Sangre que me revive! ¡Preciosa sangre! ¡Sangre que me revive! ¡Preciosa sangre! ¡Sí, Señor! ¡Sangre que me revive! ¡Sangre que me revive! ¡Sangre que me revive! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!